Juan Alberto, telegrama Juan Alberto, lleva a tu mensajero por cuenta propia aquí Juan Alberto, telegrama Oye, Juan Alberto qué, porque aquí hay tres Juan Alberto Espérate, espérate, déjame hacer memoria porque son varios Espérate, Juan Alberto Hernández Soy yo, soy yo, dame, dame telegrama Ese eres tú, no, dame de qué Dime, 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 dime porque no tenemos Estamos ahorrando ahora material y no podemos estar gastando mucho papel Mira, a memoria, a memoria, voy para ti El tuyo dice Llevo pronto, besos a todos, cuca No, 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 yo no conozco ninguna cuca ¿A mí o no es? ¿No es ese? No, 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 a mí no es Ah, espérate, 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 me equivoqué Espérate, es que son mucho viejos Espérate, espérate Y continuamos riendo con un libreto de Alberto Marta Siménez Europea Ah, no, me entró Radio Colores Espérate, espérate Espérate Ah, el tuyo Te dieron el papel, coma, Alberto Mentira, me dieron el papel Yo sabía que yo tenía para eso, chico Con la falta que me hacía el papel ese, chico Yo sabía que yo Eh, con esa alegría te deben haber dado papel de techo ¿Papel de techo es qué, Diego? Es el papel para una película Yo soy artista Ah, ¿tú eres artista? Yo soy artista Sí, pero espérate, espérate un momento Mira, me hace falta que digas ahí Recibí el telegrama ¿Cómo? Dilo, di ahí Recibí el telegrama ¿Recibí el telegrama? No, 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 pero barto, barto, macho Para que te oiga aquel muchacho Que está a subir arriba del carro Mira, dilo barto ¿Recibí el telegrama? Bárbaro, esa es la constancia De que yo te entregué el telegrama No, sí, porque después cuando juega la reclamación Yo tengo mi testigo El chamaquel que oyó clarito Que tú recibiste el telegrama Bueno, mi hermano Te dejo que me vuelva a puerto Y te voy para allá Para un barco ¿Qué cosa? Acá, no me dejes con esta incógnita Ahora ve acá Tú que eres ¿Artista o marinero? Yo soy artista, viejo Pero el papel que estoy pidiendo Que me dieron ahora mismo Es de un pirata Y entonces yo estoy navegando Para entrar en frecuencia con el mar Aparte, fíjate si yo Cojo eso en serio, de verdad Que como todo pirata Que se respete Le falta un ojo Mira Me saqué un ojo No, no, no No, no, sí No, no, no Toca para que tú veas No, no, no Tú tienes que estar jugando Toca para que tú veas Toca ¿Qué te pasa? Pero tú estás loco, caballo ¿Qué va? ¿Pero qué tiene que ver eso, viejo? Eso es yo Que yo cojo los papeles en serio ¿En serio de qué, compadre? ¿Qué estás? Oye, loco Chicos, fíjate si yo cojo las cosas en serio De verdad ¿Tú viste el último capítulo de día y noche? Sí ¿El que firmaron hace tiempo? Sí ¿Tú viste la parte en que le enterras el cuchillo al tipo así por la espalda? Sí Tú fuiste el que Yo trabajé ahí Tú fuiste el tipo que le metió la puñalada al otro No, eso lo hace cualquiera Yo fui que puse la espalda para que me enterraran el cuchillo No, no, no Mentira ¿Cómo quedó eso? Dime No, no, eso quedó, compadre Oye, que parecía que era de verdad No, ¿cómo no va a quedar? ¿Cómo no va a parecer de verdad? Sí, mira Mira, pasa Mira ¿Qué cosa? No, no, no Eso no puede ser de verdad Toca Oye, no Toca Y ahí Y ahí Ay Ay No ¿Qué te pasa? No Ay Mira, mira Mira ¿Qué te pasa? Párate, pero tú estás loco ¿Loco de qué? ¿Tú sabes quién inventaron eso? Albertico Puyol No me digas ¡La estrella! Y mira, y la gente me va por la calle y dice Mira, mira, el puñal de Albertico, el puñal de Albertico Aparte ¿Tú sabes dónde está Albertico ahora? Con Carolina Olivares Y si quiere matar a Sebastián Y manda a pedir el cuchillo ¿Quién lo lleva? ¡Yo! A tomar café ¡Grumel! Para que tú sepas Deja eso, mi hermano ¿Qué? ¿Qué va? Tú estás loco ¿Loco no, mi hermano? Lo mío es el cine La televisión Todo lo que sea imagen Oye, compadre, ¿qué es eso? Tú a mí no me has visto en ningún lado de trabajo Por cierto Sí Ahora yo te quito la venda esa así del ojo Y tu cara me es conocida ¿De dónde? Dime De cine Yo hice una película para cine Ahí Voy, voy Y... Y... Ya me acordé el nombre de la película Ocho hombres en prisión ¡Era yo! Ese... Yo era el tipo El periodista El tipo que al final se queda en la misma celda Con los siete presidiarios Matarife Malísimo Yo era el periodista Tú eres el tipo que al final los siete presidiarios Abusan de él Sí ¿Cómo quedó esa escena? No, real Cómo me dolió, compadre Toco, 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 toco para que tú veas Toco, toco, toco para que tú veas ¿Qué cosa, viejo? ¡Girai! 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 ¿Qué se pasa? Oye, compadre, que tú no quedes baja ¡Eso me entrega el arte! No me entregue completo el arte, tío Oye, sí, ya veo que te entregaste, compadre Aparte, mira, tú también tienes madera, Patrita No, no, no Porque tienes buena memoria ¿Sí? No quieres hacer el papel de una película ¿Eh? Bueno... Pagan de verdad Sí ¡Oh! Busto de billeta, sí Te recogen la casa Te dan meriendas, mucho comida ¡Oh! Y poco parlamento ¿Te cuadra? Venga, venga, venga ¿Qué tendría que hacer? No, sencillo Sencillo, tú no tienes ni texto Lo único que tú tienes que hacer es el jinete sin cabeza ¿Te cuadra? ¡Yo! ¡Qué cosa! ¡Cómo es cómo es! ¡Á tal vez, a ti, a ti… ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah!